Un grito de jubilo y un grito de gaya Vamos, vamos con este canto y con esta fiesta del Señor Vamos a danzar, vamos a danzar, vamos a danzar Y para Alta Visión Producciones Y para el Ministerio Evangelístico Armadura de Dios de Cusco, Perú Arriba las manitos, arriba, 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 arriba Compaderos y danza vamos a alabar Compaderos y danza vamos a alabar Gózate, 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 gózate Vamos, vamos a danzar Alábale con muso, alábale con muso, alábale con muso Cantamos todos juntos En esta fiesta del cielo Todos, todos cantaremos En esta fiesta del cielo Todos, todos danzaremos En esta fiesta del cielo Todos, todos cantaremos En esta fiesta del cielo Todos, todos danzaremos ¿Y cómo no vamos a los tata? Compaternos y las alas celebramos 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 Al poderoso disframos Sacúdete de la tristeza Sacúdete, sacúdete de la tristeza Visita, visita de poder Sacúdete, sacúdete de la tristeza Danzando, danzando para aquí, danzando para allá Con gozo y alegría cantaremos Danzando para aquí, danzando para allá Con gozo y alegría cantaremos Eso Vamos danzando, danzando para aquí, para aquí, para aquí Danzando para allá, para allá, para allá Danzando para aquí, para aquí, para aquí Danzando para allá, para allá, para allá Con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría Radio Vida 680 M Vamos saltando, 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 saltando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre Alágane con gozo Vamos una beba saltando En esta fiesta del Señor, todos, todos cantaremos En esta fiesta del Señor, todos, todos danzaremos Vamos En esta fiesta del Señor, todos, todos cantaremos En esta fiesta del Señor, todos, todos danzaremos Abre las manitas arriba, bátelo Compadero, si das a celebrar Al poderoso, dice Compaderos, si das a celebrar Al poderoso, dice Vítalo fuerte Compaderos, si das a celebrar Al poderoso, dice Celebremos Al poderoso, dice Sacúdete de la tristeza Sacúdete, sacúdete de la tristeza Vístete, vístete de poco Danzando todo Danzando para aquí, danzando para allá Cuando soy alegría, cantaremos Danzando para aquí, danzando para allá Cuando soy alegría, cantaremos Aleluya Y vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Con gusto y alegría Con gusto y alegría Con gusto y alegría Con gusto y alegría ¿Dónde está la juventud guerrera de Cusco? Levante la mano arriba, arriba, arriba Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Con esa vueltecita Con esa vueltecita Con esa vueltecita Rebolineando 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 Y a su nombre Y a su nombre Ese grito de jubilo Adiós